¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Nosotros somos el colectivo Una Bola de Papel y nos dedicamos a realizar arte en papel papel creado. Y pues este es nuestro trabajo. ¿Cuáles son los productos que trabajan principalmente? Ok, mire, los productos que trabajamos nosotros principalmente pueden ser adornos de escritorio o de pared que pueden variar en tamaño y diseño. ¿Nos pueden mostrar su estilo de productos? Claro que sí. Miren, estos son trabajos que van en pared. Y todos estos que ven son de escritorio. Y también manejamos máscaras que son menos, pero también manejamos máscaras. ¿Cómo se les ocurrió este negocio? Pues bueno, todo esto en realidad es un hobby y vaya, es una ramificación del origami. Que ya no tiene nada que ver, pero inició como la ramificación del origami. ¿Y en qué redes podemos encontrarnos? Ah, ok. Nos pueden contactar y encontrar todo nuestro trabajo en Instagram, Facebook, en Papelate. Y igual, de la misma manera, Instagram y Facebook en Creaciones Marco. ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Que tengamos esta tarde. Gracias. 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 Gracias.